Bien, nos encontramos en vivo con integrantes de la Asociación Amigos de la Vida, Pablo Uguín, el presidente. ¿Cómo va, Pablo? Hola, ¿qué tal? Con el IMA, que es la tesorera, y Jorge Quibedo, de prensa, de Amigos de la Vida. Ayer lo pusimos ya en la descripción del video. Tuvieron una importante reunión días atrás, de comisión de ustedes, pero con presencia también de concejales. Cuéntanos un poquito, no sé, ¿quiere hablar Pablo? ¿Querés empezar? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Sí, con la presencia de la doctora Vimo y del concejal Jorge Muriel. Sinceramente, desde este espacio le queremos también agradecer, ¿no es cierto?, la presencia que tuvieron, sabiendo, ¿no es cierto?, los graves problemas que tiene Rafael y las grandes ocupaciones que tienen los concejales. Pero, sinceramente, a modo personal, y yo creo que coincidimos todos, que nos llevamos una gran sorpresa, una gran sorpresa. Sobre todo, el conocimiento, el conocimiento que tiene la doctora Vimo de los problemas que ocasionan los agrotóxicos. Sinceramente, quedamos muy, muy satisfechos, primero por la visita y por el conocimiento que tiene la doctora. La verdad que, bueno, yo creo que tenemos que trabajar, los conocimientos de la doctora están, el apoyo del concejal Muriel también está, nos prometió, y seguramente, como dijeron ellos también, del concejal CEM. Así que, bueno, lógicamente hay que trabajar, hay que apoyarlo, que es lo que le prometimos nosotros, acompañarlo, y bueno, de ahora en más, vamos posiblemente a tener reuniones periódicas para ir avanzando sobre ese tema. Pablo, o sea, ¿ustedes van a apoyar y contarles de qué trata el proyecto de Vimo? ¿Son mil metros? ¿Cuántos son? Nosotros podemos, sí, ellas piden mil metros, nosotros queremos, lógicamente, es lo que está pidiendo la provincia, y uno se está trabajando también a nivel nacional, que son mil quinientos metros. Pero hay algo que, para no confundir, para no confundir a la gente, porque la gente realmente está, mucha gente está confundida. El otro día, yo escuchaba un reportaje que le hizo una radio al federado Luis Peretti, donde, entre otras cosas, él decía que él no era, era contrario de seguir avanzando. Él estaba, creía que estaba viendo los doscientos metros. ¿Por qué, dice, que se pueden llenar de ratas, lagartijas, o víboras, o todo eso? Ahí está el gran problema de la gente que no llega a entender. Nosotros creemos que se siembra hasta la última casa, pero totalmente ecológico. Eso es lo que no queremos que se fumigue, hay otra forma. Yo le contaba el otro día, y lógicamente esta gente tenía conocimiento de causa. Hay 36 localidades en el país, hay 36 localidades en el país, municipalidades, que totalmente, totalmente están haciéndolo ecológicamente, y con un resultado muy satisfactorio y con mucho menos costo. Y otra cosa que, bueno, que también los concejuales tenían conocimiento, estábamos en primer lugar, ahora pasamos a segundo lugar, de ser el país que tiene más hectáreas totalmente ecológicas. Para más de 5 millones de hectáreas, sobre todo en el Alto Valle de Río Negro, donde se hacen peras, se hacen manzanas, todo eso, pero lógicamente no lo comemos nosotros. Esto se exporta casi todo a Estados Unidos, y a algo a México y otra a Japón. Así que hay datos de que se puede hacer lo que nosotros estamos pidiendo. Claro. Bueno, Jorge, entonces, ustedes están apoyando este proyecto, han establecido algún tipo de agenda, ¿hay algunos plazos que se plantean para que pueda salir dentro de este año, ese proyecto? ¿Cómo sigue la agenda de trabajo? No, plazos, obviamente, en esto no tenemos. Puede ser mañana como puede ser dentro de un año. Lo que logramos es, primero, bueno, obviamente la preocupación de la concejal BIMO particularmente, de hacer, hemos hecho, hemos conformado, mejor dicho, como dijo Pablo, las reuniones periódicas a través de una mesa de trabajo, donde nosotros aportamos todo lo que tenemos de conocimiento, todas las experiencias que hemos tenido, para justamente enriquecer el proyecto de la concejal BIMO en este caso. Obviamente que hay dos cosas que son fundamentales, no es solamente los metros, pero es todo lo que gira alrededor y el contexto general de la cuestión de las jubilaciones. Esto de los 1500, por ejemplo, para ir específicamente a eso, que vuelvo a repetir, no es lo único, hay un montón de cosas más que se agregan y completan el asunto. Va de la mano del proyecto que tuvo el año pasado media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia y que perdió Estado parlamentario en diciembre, cuando los senadores, de las cuales tenemos un senador en Raspadella, que el senador Calvo, el senador no lo trató, lo dejó caer, o sea que estamos en cero pesos, como se dice. Hace pocos días se volvió a presentar el mismo proyecto. Esperemos que ahora los senadores, que obviamente en la otra parte, en la provincia los sancionen. Y como agregado también, hace cosa de un mes, en el orden nacional, en el Congreso Nacional, el diputado Luis Grosso, que justamente es de la bancada del Frente para la Victoria, del quinerismo, llamado quinerismo, también presentó un proyecto, prácticamente la copia, porque hay cosas centrales, hay cosas de sentido común que son iguales en todos lados. Presentó ese proyecto en el Congreso de la Nación. O sea que va de la mano de lo que queremos hacer acá. Obviamente lo tenemos como referencia a esos dos proyectos, especialmente el de la provincia de San Tape, donde se habla de la agroecología, de la producción, del control natural de plagas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para desmitificar la cuestión de que no se puede hacer nada, no es blanco o negro, hay un montón de cosas. Lo que pasa es que se tiene que planificar, se tiene que proyectar y se tiene que ir haciendo progresivamente. Obviamente el objetivo son los metros, que eso ya está garantizado, porque los fallos que hay, San Jorge, Sastre, Córdoba, etcétera, etcétera, aparte por los estudios que hay. Obviamente que cuando opriman los intereses particulares, es así. Ahora, recordemos también una cosa, que si no se impone de alguna manera un metraje para preservar mínimamente, y esto no es la solución definitiva, sino preservar la salud. Y bueno, se debe aplicar acá un muy simple, Julio, y amigos que nos escuchan en la televisión, el principio precautorio. Ante tanta información, para sí o para no, el principio precautorio, ante la duda, se debe preservar la salud, y acá es cuestión de vida o muerte, no es una ocurrencia de dos o tres, de una institución o de una concejal. Y los concejales de Rafaela, de la ciudad de Rafaela, van a tener así la oportunidad, porque hasta ahora no teníamos ninguno, salvo esporádicas proyectos, digamos el caso de Buenajerde hace un año atrás, anteriormente a Bicote, etcétera, etcétera. Pero bueno, descansarán la gente que hoy tiene mayoría en el Consejo, en dar o no, o agregar lo que corresponde. También recordemos, y esto para redondear, Julio, perdón, que hace algunos años atrás era al revés. Los que estaban en el oficialismo eran el Partido Justicialista, por ejemplo, y tampoco se hizo nada, o no se logró absolutamente nada. Entonces, ahora creo que con todos los avances y todos los descubrimientos técnicos, científicos, y aparte por el sentido común de toma de conciencia, ahora creo que sí, el Consejo va a tener que poner, digamos, su responsabilidad a la altura de las circunstancias. Cosa que hasta ahora no ocurrió, pero bueno, salvamos esta actitud de la señora Concejal Vimo, que vino acompañada por el Concejal Muriel, como decía Pablo también, la secretaria a la cual realmente la destacamos porque se ha cortado un bien, y obviamente el Concejal Sen. Es cuestión de matemáticas, inclusive, esto. Son 10 concejales, si usted logra por consenso 5 votos, y después se impone. Esto es así, muy simple. Así que, bueno, desde ya estamos trabajando denodadamente con la Concejal Vimo. Una cosa que quería agregar, Jorge, es que nos damos poderosamente la atención que la Concejal Vimo está a favor de la vida y no de la muerte. Porque lo tiene muy claro como médica y todo eso, y ha visto, ¿no es cierto?, en los últimos 10 o 12 años como esto se va agravando, con más cáncer, más leucemia, malformaciones, etcétera, etcétera. Así que ella, más que nadie, como médica, y que estuvo trabajando en el hospital hasta hace poco, vio las causas de... Porque antes no sucedía esto, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, bueno, sinceramente, nos llenó de orgullo que piensen en la vida y no en la muerte, ¿no? Ustedes acá, en el temario, no sé si van a tratar todos, pero bueno, mencionan varios temas que les preocupan, yo los nombro, después no sé quién quiere, si quieren hablar o decir algo de cada uno, donde habla de actualización de la situación medioambiental de nuestra ciudad, destino final de la indebida extracción de eucaliptus de calle Culsoni, arbolado público en general, protección de las raíces con sistemas de azuelas, contaminación de aguas y, bueno, lo último que ya hablamos que es el tema de la ordenanza. Entonces, ¿quieren decir algo de esos temas en particular? Sí, sí, perdón, mira, son esos temas, obviamente todos esos temas que hemos tratado, porque justamente, como dijimos al comienzo... Desarrollamos un poquito cuál era la preocupación de cada uno. Bueno, la preocupación, por ejemplo, del tema de los eucaliptus en calle Culsoni, el destino de esa masacre que hizo el Consejo mismo, porque hace esto fue el año pasado. Permitiéndolo, ¿no? Permitiéndolo. Entonces, cuando nosotros le reclamamos inclusive reuniones que hasta nos han negado, era presidente el señor Bolino y hay que decirlo en esto, el señor Bolino era presidente y nos negó el Consejo Municipal, o sea, la dependencia del Consejo Municipal, porque en definitiva, como dijimos al principio, los responsables de todo lo que pasa en Rafaela, de toda la planificación de la ciudad de Rafaela, pasa por el Consejo, después lo ejecuta el Intendente, obviamente. Con respecto, entonces, el destino final de eso, obviamente, no lo vamos a dejar avanzar, porque el proyecto final, por más que no lo nieguen, es seguir avanzando hasta Boulevard Lehmann, y sacando, y sacando, y eso, son 98 eucaliptus que cortaron, que arrasaron ahí. Con respecto al tema del agua, el agua también está contaminada, es otro tema que hay que tratar, que se debe abordar, acá parecería que no pasa nada, entonces, se toma un tema, por supuesto, se lo dijimos al aconsejal Bimo y al aconsejal Muriel, no solamente eso, eso está dentro de un contexto general. Lo mismo, Julio, la formación del Instituto de Desarrollo Sustentable, tenemos que corregirlo porque así no funciona, es una dependencia más de la municipalidad y un ente autárquico no es eso. En su artículo 10 dice que las decisiones de ese instituto son no vinculantes, una aberración jurídica total, ¿para qué hicimos un ente autárquico? Si no hubiéramos hecho una dependencia, entonces, eso hay que corregirlo, se lo vamos a proponer también al aconsejal Bimo. Y sucesivamente, bueno, obviamente lo que dijimos de la cuestión medioambiental de el arbolado, la poda del arbolado, la poda es un desastre, realmente, todo el mundo se queja, no hay una planificación, no hay una programación de cómo se debe hacer. Entonces, hay muchas cosas que corregir. Tocamos este tema ya que la preocupación de la concejal Bimo al cual realmente valoramos, dijimos, mira, todo esto también va, no es solamente el metraje, no es solamente las fumigaciones, que es uno de los temas más álgidos, pero nada puede esperar en esto, es todo el conjunto de la situación medioambiental en general. Y otra de las cosas que también le propusimos son las cortinas forestales, que realmente nuestro fundador, Norberto Besacia, hacía hincapié en la formación de cortinas forestales para la ciudad de Rafael. Y otra cosa que también la verdad que preocupa sobre todo al calentamiento global y todo eso, son la cantidad de cazuelas sin árboles en la ciudad de Rafael, sobre todo en el centro y en el microcentro de Rafael. Está hablando, yo cuando estaba todavía, que podía manejar el auto y todo eso, me había tomado el gusto de irlas a contar alrededor de 2.000 cazuelas sin los respectivos árboles, vuelvo a repetir, en el centro y en el microcentro de nuestra ciudad. No está en la agenda, no sé si me dicen que nos quiero proteger en vivo, pero ¿tiene alguna opinión respecto a, hay mucha gente que se queja por el tema de los animales, de las aves en el centro? ¿Hay alguna posición tomada, en la vida, eso porque es un tema que no se encuentra con la vuelta? No, acá hay, a ver, justamente el contexto general trae como una de las tantas consecuencias de las cosas que se hicieron mal como ser humano que hemos hecho mal todos, pero hay que abordarlo, es que, por ejemplo, en la zona rural no hay más plantas, no hay más árboles, entonces, ¿dónde van los pájaros, por ejemplo? Sean negruchos, sean gorriones o sean loras, ¿a dónde hay arbolado? ¿Dónde está? En los cascos urbanos ahora. Entonces, obviamente, que por más que se haga ruido, ¿a dónde se van ahí? naturalmente, es inconcebible que se intente sacar algo que no van a tener que ir a ningún lado, entonces, acá hay que arbolar, digamos, con las especies que correspondan, todos los campos, como eran hace, no sé, 40 o 50 años atrás, donde todos los cuadrados tenían, serán paraísos, serán otro tipo de cosas, por supuesto, eso hay que verlo, pero se debe forestar todo para que entonces se vaya, si no, no hay forma, pero es ilógico hasta, realmente. Sí, con el tema del arbolado, ¿no es cierto?, y el tema de los pájaros, que la verdad es que es preocupante porque, sinceramente, el que le toca, ¿no es cierto?, la vereda, todo eso, realmente es muy, muy preocupante y, bueno, como decía Jorge, que los pájaros se vinieron a la ciudad cuando yo, que ya tengo unos cuantos años, era al revés, los pájaros estaban en el campo y no en la ciudad, bueno, ¿por qué se vinieron a la ciudad? Por falta, por falta del arbolado en el campo, la gente, la mayoría de la gente ha sacado los árboles para sembrar un poco más de soja y todo eso, pero no se fueron renovando, es decir, de nuestros abuelos, de nuestros abuelos que les habían sembrado paraíso, que habían traído de Europa y todo eso, no se han, no se han renovado, y ahora hay una nueva ley, hay una ley del arbolado del gobierno anterior, donde te provee los árboles, ¿no es cierto?, para el campo y todo eso, y bueno, inclusive, inclusive, bajándole los impuestos inmobiliarios para que realmente también los planten, ¿no es cierto?, que hay buena disposición del gobierno, hay que tomar un poco carta en el asunto, inclusive, con el tema de los pájaros, nosotros habíamos tenido una reunión sobre la calle Alvear, es decir, con los vecinos de calle Alvear, y le habíamos propuesto, ¿no es cierto?, a la gente de la municipalidad cómo hacer, cómo ir empezando a hacer, es decir, como son árboles tan grandes, de ir viendo la forma de darle forma para que lo hagan, ir corriéndolo un poco los pájaros, por ejemplo, vos fijate, tienen los quesitos de salsia que es espectacular, que se podían ir a dormir allá, entonces no molestaría a los vecinos ni nada, pero ¿qué buscan también los pájaros?, la calor, entonces, con los focos, con todo eso, y bueno, y el resguardo, ¿no es cierto?, del frío, del calor, y todo eso que se lo provee el centro rafaelino, pero bueno, eso hay que tratarlo, porque la verdad que a mí me preocupa, sobre todo por los vecinos, inclusive, inclusive, lo que puede traer también, ¿no es cierto?, los desechos de los pájaros, ¿no? Bueno, no sé si hay algún tema más que quieran plantear, feliz. Bueno, sí, buenas tardes a los oyentes, así, como de asociación Amigos de la Vida, acá estamos, reitero lo que ya han dicho acá Pablo como Jorge, de la reunión tan frutífera que hemos tenido los otros días, con concejales, parte de la comisión y también representantes, aparte, que han participado en la reunión. Es todo, es una cosa que tal vez ya lleva mucho, bastante tiempo, que estamos esperando una contestación de todo, de los métodos de fumigación, tanto como del agua, de la arboleda, pero es una cosa que nos damos, pero claro, el principal lugar de la fumigación está en el término del campo, claro, se piensa primero en el bien capitalista y la comodidad, después, recién, queda último término, la salud, que eso es, porque con la salud no solamente viene la salud, también es a lo que comemos, a lo que se come de eso, de problemas de fumigaciones, y del agua, desde luego, está contaminada, que tenemos que tener, es el reguardo de todas las edades, desde niños, bebés, hasta adultos, así, después, de la arboleda, también, los árboles, da oxígeno, tanto a las cortinas que, a la orilla de la ciudad, como a la extracción de los eucalitos y cuántos más que se ha hecho, también tenemos así, hemos tratado también del tema de las lagunas retardo, también eso quedó todo así, en el trambay, este, sí, apasivado todo el tema, pero, y de las aves, así en el costo, desde luego, ensucian, que todo, pero, como ya se comentó anteriormente, es todo claro en el campo, no hay nada, especialmente más, las arboledas que faltan, claro, los árboles, por su tiempo, se van secando, por sequía, por inundaciones, por viejo, sí, sí, ya por el tiempo, claro, no se ha recuperado a poner nuevas plantaciones, claro, recurren, es como los mismos animales, allá en pleno sol, o, ni tampoco reparo para la temporada invernal, así, y acá estamos, pero seguimos, ¿no?, siempre de frente, y seguimos cada vez más, por eso nos fortaleció tanto, de que tuvimos el apoyo, de la concejal, la doctora Brenda Bimo, como el guriel, como de, José, no estuvo presente, pero también traía sus, sus, sus palabras, y sus, este, que fueron, remitidas, porque fueron, estuvieron presentes, así. un mensaje final, un aviso, digamos, tanto al Ejecutivo, como al resto, del Legislativo, en Rafaela, y también a la, a la Federación de Vecinales, realmente, nos, nos llama la atención, que su presidente, señor, Javier Grande, se haya hecho, haya quedado en una postura, tan drástica, de las llamadas, buenas prácticas agrícolas, o las BPA, eso también lo objetamos, pero no por una cuestión, de ocurrencia, y de estar en contra de, es que eso, convalida a todo lo demás, acá hubo experiencias, riquísimas, en el Inter Rafaela, con un ingeniero, con un ingeniero Frana, que por supuesto, se habrá que actualizarlo, y además, con el control natural de plagas, donde se, durante, creo que cinco años, se hizo una sola fumigación, y con una producción, igual o mejor que la anterior, con respecto a los agrotóxicos, entonces, realmente, lo que faltó acá, y que falta todavía, y a partir de ahora, tal vez podamos dar vuelta, es una política de Estado, realmente, desde el municipio, desde el intendente, pero por supuesto, el que tiene que poner, la planificación previa, y acorde a las circunstancias, a ese consejo municipal, absolutamente responsable, de todas las decisiones, que se toman en Rafaela, en este caso, hay una cierta partición, en el consejo, porque tres concejales, del bloque, del PJ, están, digamos, abordando este tema, y lo que quieren solucionar, y el resto, los otros siete concejales, no sabemos lo que opinan, más allá de que algunos, lo han manifestado, pero el consejo, es el consejo, no nos engañemos, con todo esto, por supuesto, que el intendente, también tiene mucho que ver, hasta ahora, no se hizo absolutamente, nada en cuanto, a política, de Estado, porque tenemos, todos los ejemplos, que dimos, si no, no estaríamos, en esta situación, entonces, de una vez por todas, señores gobernantes, pónganse, lo que hay que poner, realmente, y no, los intereses personales, porque yo no puedo, que puedo quedar mal, que tengo un voto, que tengo el otro, primero está la salud, y el ser humano, a partir de eso, recién ahí, importe lo que importe, realmente, si después, no tienen los votos, señores, bueno, es su responsabilidad, ahora se anteponen, como hasta ahora ocurrió, los intereses personales, o de grupo, y realmente es lamentable, por lo que tenemos. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias a vos, y gracias por el espacio.